Bueno, si yo tengo cuadros y ruedas, puedo hacer distintas cosas. Puedo hacer bici, ¿vale? Pero también puedo hacer triciclos. ¿Vale? Es decir, con la misma cantidad de un compuesto, yo puedo mezclar distintas cantidades de otro y me da lugar a otra cosa distinta. Si le pongo cuatro ruedas, ¿qué me sale? ¿Cómo se llama esto? No lo sé. El caso es que la relación que hay es una relación de número entero sencillo. Y eso es lo que dice la ley de proporciones múltiples. A ver qué dice aquí. Aquí dice. ¿Cuándo dos elementos? Cuadro y ruedas. ¿Vale? Con los dos elementos. Yo puedo pensar que son cuadros y ruedas. Se combinan. Para formar más de un compuesto. Atención. Atención. Las cantidades... ...de uno de los elementos. ...y la cantidad de ruedas. Y la cantidad de ruedas. Que se combinan... ...con una cantidad fría de otro. ...con un cuadro. Guardan... ...una relación... ...de número entero sencillo. Es decir... ...con un cuadro pueden ir dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas. ¿Vale? Dos con tres, tres con cuatro, dos con cuatro... ...pero la relación que hay para formar... ...aquí tengo dos, tres y cuatro. La relación entre el número de ruedas... ...es dos cuartos, dos tercios, tres cuartos... ...¿vale? Una fracción. ¿Vale? No te va a 0,5737891. No. Tiene que ser tres cuartos, dos tercios, medio... ...y una esquina... ...y una esquina... ...sabes que han lanzado a la mano... ...una rueda de frecuencia... ...y la esquina del sol. Entonces, voy a intentar simular... ...cómo llegaron a este conocimiento... ...y vieron que los... ...una bici era distinta a un triciclo... ...tenía distintas propiedades. ¿Vale? Entonces, vieron que eran compuestos distintos... ...no eran lo mismo. Ellos vieron... ...que el carbono... ...se mezclaba con el oxígeno. ¿Vale? Pero algunas veces se mezclaban... ...12 gramos de carbono... ...con 16 de oxígeno. Y otras veces se mezclaban... ...12 gramos de carbono... ...con 32 de oxígeno. Y veían que las propiedades... ...eran distintas. Dijeron... ...tiene que ser algo distinto... ...y qué es lo que cambia. Entonces dijeron... ...este claro... ...es que este está preparado... ...pero que habría que hacer... ...para comprobar que se cumple... ...la ley de proporciones definidas... ...que es lo que os piden en los ejercicios. ¿Vale? Lo que piden es... ...comprueba que se cumple... ...la ley de proporciones definidas. ¿Pobre que dividí? Una entre otras... ¿Vale? Pues yo siempre lo hago igual... ...yo lo hago mecánico... ...yo no me como mucho la cabeza. Y luego dividí las dos. ¿Cuánto da? Dos. Dos, que es una fracción... ...dos entre uno. Si lo hubieras al revés... ...un medio. ¿Vale? Da igual. El caso es que... ...de una relación de números enteros sencillas. Entonces si me da 0,5... ...2... ...un tercio... ...3... ...pues que se cumple de proporciones definidas. Digo múltiples. Uno de los que he sacado. Por ejemplo el 1. ¿Vale? Puedo borrar esto. Esto está... ...preparado para que dé. Pero vamos a ver con otros números distintos. ...y... ...por qué ustedes van a ver con otros números. ¿No? Por qué no les van a ver con otros números? ¿Aquí acá? Sí. ¿Lo sabes? ¿Y lo hago? ¿Lo que lo hago? Gracias. ¿Cómo sé si son el mismo compuesto o distinto compuesto? ¿Hala, para aquí no se cumple, aquí se cumple, dice demuestra que se cumple de proporciones múltiples? Una vez se frita en vinagre. ¿Cuál se cumple aquí? ¿Son todos mismos? ¿Quién es este ejercicio? Venga, el 7, a veces el 7 da más suerte. Gracias. 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 2,08. 2,08. 4,16. ¿Cuáles son los mismos compuestos? Los dos primeros. Todos son los mismos. ¿Se cumple de proporciones definidas? Pues sí, amparo. ¿Vale? Porque si yo divido 2,08 entre 4,16 me da 0,5 que es un menos. Digo de proporciones múltiples sí. ¿Vale? Pues esto es lo que quería explicarles.